¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cielo en blanco enorme, lejísimo Cielo en blanco enorme, lejísimo Lejísimo, lejísimo Nosotros adentro, nosotros adentro Quiero concebir, me ruego de vivir Sin interrupción, siendo mi cuerpo un cubo Siendo mi cuerpo un cubo Cielo en blanco enorme, lejísimo Cielo en blanco enorme, lejísimo Yo quiero concebir, una rueda de vivir Sin interrupción Siendo mi cuerpo un cubo Siendo mi cuerpo un mero cubo Siendo en blanco enorme Muchísimo Siendo en blanco enorme Muchísimo 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 Los otros adentro Los otros adentro Tus ojos no siento Tus ojos no siento Los otros adentro Tus otros adentro Tus otros adentro Otro tema de test Este se llama lejísimo El que vamos a hacer ahora Se llama siempre en la pared Y se lo dedico a Carola Que hoy cumple años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haga la pañal, no escucha La vida es un sur, detrás de la nada Solo cuando estoy lejos de ti No sigas siempre en la puerta Tan fría está No le pida nada a la pared No tiene caso Si oye acaso un abismo detrás de la nada Solo cuando estoy lejos de ti Dos hijas sola en la pared Tan fría está No le pidas nada a la pared Justo ahora Un insólito abismo testea los cuerpos Que tan solo habitan en todo el mundo No le pidas nada a la pared No le pidas nada a la pared No le pidas nada a la pared No tiene caso No te vuelvas como la pared Justo ahora No le pidas un sur No le pidas nada a la pared No le pidas nada a la pared Solo un viejo musgo nacerá No le pidas nada a la pared No le pidas nada a la pared Gracias por ver el video 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 Ya nos vamos Gracias por ver el video Oh Dios Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 El sábado